Pero vamos a pasar a temas de más alegría en este viernes porque el día de hoy es 22 de noviembre, se celebra el Día del Músico y por ello vamos a conocer a unos chavos que hacen bailar y sobre todo pues que nos hacen cantar y vibrar con sus canciones. ¿Quieren saber de qué es lo que hablo? Vamos a verlo. Nos vamos a bailar hasta la costa de Pinotepa Nacional. Y vamos a bailar hasta la costa de Pinotepa Nacional. Acompañados de una trompeta, clarinete, trompón y muchos instrumentos más, esta banda de música hace vibrar cada nota de cualquier pieza musical. Oaxaca, tierra de grandes músicos que con sus zones y jarabes hacen vibrar nuestros corazones. Ser músico es una pasión que se comparte y que incursionar en este arte no es nada fácil y José nos cuenta lo complicado que ha sido para él. El camino al principio es fácil, a mí todavía me tocó ir a tocar a los pueblos vecinos caminando, regresar bajo la lluvia, al igual irnos muy temprano, el polvo. Es un camino yo creo que muy complicado, hay mucha dedicación. El amor por la música es algo que se lleva en la sangre y Hugo es un ejemplo de ello. Yo creo que por herencia, a mi familia siempre le ha gustado cantar, mis abuelos, mi papá cantó siempre en las fiestas y era una persona muy alegre y pues toda mi familia siempre ha sido alegre. Con una gran sonrisa, Toby, quien es segunda voz, cuenta lo gratificante que resulta ser parte de este arte. Ver bailar a toda la gente y que se te queden mirando, se siente padre. ¿Te sientes orgulloso de serlo? Sí, sí, bien, me siento bien, pero solo requiere práctica y dedicación, es lo único que quieren. Si desde pequeñito, si quieren a alguien, este, esta bonita arte, es echarle ganas nada más. Por ello, el día de hoy reconocemos a todos aquellos que pasan horas ensayando de la mano de su instrumento, para aquellos que nos dan alegría y sabor en cada canción, para quienes nos hacen bailar y también llorar con cada nota musical. Entre clarinetes, trompetas y tambores es como se festeja el Día del Músico, con imágenes de José de los Santos, Carla Velasco, Azteca Cultura. ¡Arránquense muchachos! Y hasta ganas de bailar nos dieron aquí en el set. Aprovechamos para mandarle un abrazo y un beso enorme para todos nuestros amigos músicos, que nos han hecho bailar, cantar y por qué no, a veces hasta llorar, mi querida Iber. Así es, y además una felicitación a todos los músicos de Oaxaca, porque tenemos una lista interminable de músicos y sobre todo que empiezan desde muy pequeños, digo, las bandas como esta también inician en comunidades muy pequeñas, ya nos compartían sus experiencias de que caminaban hacia otro pueblo y realmente son los encargados de ponerle el alma a la fiesta, pero luego no sabemos pues también la historia, ¿no? ¿Qué estarán pasando? Y ellos siempre tienen que estar al pie del cañón para hacernos bailar, para hacernos vibrar y también levantarnos de nuestro lugar. Efectivamente, también recordar que el día de hoy, pues, 22 se celebra a la patrona, que es Santa Cecilia. Muchísimas gracias, Carla, que tengas un excelente fin de semana. Igual, excelente fin de semana, nos vemos el lunes.